Este informe es auspiciado por... En DGN tenemos un norte. Aquí estamos en la planta 2 de prefabricados de hormigón Villanueva, con la idea de mostrar la última tecnología que hemos implementado para la fabricación de caños de alcantarillas y lo que sean pórticos de hormigón para todo lo que sea uso vial. Y bueno, hoy vamos a hacer una presentación ante clientes que requieren de estos productos, especialmente consorcios camineros, empresas, constructoras y clientes en general. Así que bueno, dispuestos aquí para presentarles esta planta. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Villanueva, provincia de Córdoba. En esta planta que hoy presentamos, fabricamos toda la línea de caños de alcantarillas en sus diferentes diámetros, aprobados todos por vialidad provincial. Y también tenemos una fábrica de lo que se denominan pórticos o alcantarillas rectangulares, también todos bajo las normas que exige vialidad, destinados a todo uso vial. En realidad esta empresa ya tiene 30 años de trayectoria en el mercado. Nos caracterizamos por la fabricación de artículos promovializados de hormigón. Y el fuerte nuestro siempre fueron las construcciones. Esa planta original se encuentra, como le decía, en la avenida Carranza y esquina Marcos Juárez de la ciudad de Villanueva. Y esto es un anexo, es un producto que lo empezamos a trabajar a esta escala ya hace aproximadamente 5 años, a la cual le hemos incorporado la tecnología necesaria para lograr todas las aprobaciones que requiere el mercado. La línea de producción se divide en tres, armaduras, tubos y módulos. La primera parte de armaduras, donde se labran todas las armaduras. La segunda parte de tubos, se labran los tubos de alcantarillas. Y la tercera parte de módulos de alcantarillas, es decir, alcantarillas rectangulares. Y las dos partes de tubos y alcantarillas rectangulares comparten lo que es la dosificadora de hormigón, que es una dosificadora de áridos, que distribuye los áridos para dos hormigones, que en uno se hacen los tubos de alcantarillas y en otro tubos de hormigón. Lo que es tubo, nosotros disponemos de cuatro medidas. Se llaman tubos de diámetro interior 400, 600, 800 y 1000. Y se usan para el alcantarillado urbano, vial y rural. Y después de los módulos, tenemos un sistema de fabricación modular, que tenemos la posibilidad de fabricar desde 80 por 80 a 2 por 2, variando secciones cuadradas y rectangulares. Eso también se usa para uso, sobre todo rural, canalizaciones y hasta puentes rurales. Cada provincia tiene su legislación o su normativa con respecto a los productos a utilizar en sus camiones, ya sean rurales, es decir, la red rural o la red vial principal, que son las rutas. En el caso de los tubos de alcantarilla, Vialidad Provincial de Córdoba tiene unos planos tipo a respetar. En el tema de alcantarilla se llaman planos tipo C100, en donde si uno hace ese tipo de planos, las armaduras y las medidas de los tubos con respecto a esos planos, se certifica por vialidad. Donde hay un reglamento de puentes de hormigón armado, en realidad, donde se indican las cargas del transporte, los ejes, con los tubos que fabricamos nosotros, los armaduras que fabricamos nosotros, están aprobados para tener una tapa de 30 centímetros, de decir, hasta 2 metros, para utilizarlo en cualquier camino de la red vial provincial o nacional, lo que es alcantarilla rectangular. Esas serían las normativas que tenemos acá en la fábrica, que no es el proceso, sino en los tubos en el producto, digamos. Los clientes principales son consorcios camineros, consorcios canaleros, colocadores particulares que nos van a visitar. Y, bueno, siempre, digamos, las obras son a través de alguna licitación de obra pública provincial o nacional, que en todo caso estos consorcios, digamos, necesiten realizar. Claro, con las certificaciones de obra y la aprobación de vialidad, te da la posibilidad que estos tubos y los muebles se utilicen en el alcantarillo de una ruta o de una calle de una ciudad. Se suman los productores particulares que necesitan, a veces le atraviesan algún canal en su campo y, bueno, hacen algún proyecto con vialidad o con recursos hídricos para poder pasar de un lado a otro a su campo con algún tipo de puente o un tipo de obra de esta magnitud. Con los ensayos nos han demostrado que tienen una buena resistencia y los hormigón a los siete días ya tienen una buena resistencia. Eso es logrado por la vibración, por las máquinas que son todas vibradas, los moldes están todos vibrados, tanto internos y actualmente. Entonces se puede trabajar con hormigón bien seco, con una baja relación de agua-semento, que se llama, teniendo una gran resistencia final, digamos. Siempre lo que decimos es que tenemos ventas personalizadas con los clientes. Digamos, cada venta nos sentamos cara a cara con el cliente y siempre nos vamos adaptando de acuerdo a la situación que se está viviendo en el momento. Puntualmente, en la actualidad, estamos trabajando con el banco Credit Cop, que está ofreciendo tasas preferenciales a clientes del mismo banco. Eso es lo que permite, quizás, montos de compras importantes, poder tener una financiación desde la parte bancaria o también de parte de la empresa, dependiendo puntualmente del producto. Necesita de una buena logística. ¿Cómo se desarrolla? Claro, hoy contamos con tres unidades que tienen grúas, que se usan para descargar los tubos y las alcantarillas rectangulares. Todo transporte propio, son todos camiones que están equipados con grúas para llevar los materiales que decimos nosotros. Eso facilita mucho a las empresas viales y consensos camineros que nos adelantamos las obras llevando la mercadería y descargándola al pie del camión, ya que por ahí cuando llega la máquina o el equipamiento para la instalación, la mercadería ya se encuentra en el lugar.